Ubicar 2.9 en la recta numérica, como comienza en 2, entonces desde 2 vamos a marcar, por acá tiene que estar. Ahora, siempre que después del decimal haya un solo número, o sea, una sola cifra, entonces necesitamos dividir todo este espacio en 10 espacios iguales. ¿Cuántas rayitas debo colocar? La cantidad de espacio siempre resta 1, o sea, al 10 le restamos 1 y queda 9, así que 9 espacios por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Ahora, del 2 voy a contar 9, desde acá. Acá puedes contar, hay 10 espacios, ¿de acuerdo? Ahora, del 2 voy a contar 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, acá. Aquí está 2.9 y ahí termina. Aquí está 2.9. Aquí está 2.9 y aquí está 2.9, 3, 3, 5, 6, 8 y es 3.9. Aquí está 1.9 y ahí termina. Aquí está 1.9 y ahí termina. Aquí está 3.90 y ahí termina 100 dirijos de entrada 4.1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y es 3.9 y será 4, 9, 3, 20, 3, 4 y, 4, 5, 6, 7, y 8, delete 3, 1, 2, 1, 2, 2, 3, side 2, 1, 2, 3, 2, 1 y g, 2, 1, 3, 2, 2, 1, 2, 3, 2 y, 1, 2.